...firmes en la lucha y que no han desmayado. Creo que el pueblo de Nicaragua todavía respira, respira, ¿verdad? Y que... ...partiene a nuestro hermano, el profesor Cajina también, profesor Cajina, y a nuestra hermana activista de California, a nuestra hermana Lucy. A continuación vamos a entonar las notas sagradas de nuestro querido himno nacional. No, no, fue Marcella. No, no, fue Marcella. No, no, fue Marcella. No, no, fue Marcella. gracias hermano nicaragüense gracias por estar atento a escuchar el himno la nota sagrada de nuestro querido himno nacional quería en estos momentos darle la palabra al director de la plataforma azul y blanco una sola voz a los hermanos porfirio verdío y posteriormente las personas que vayan entrando van a ir tomando la palabra de acuerdo al al protocolo que tenemos en esta en esta transmisión adelante hermano porfirio verdío buenas hermanos nicaragüenses mi nombre es porfirio de ríos director de azul y blanco unidos en una sola voz plataformas que informan al pueblo con veracidad y no lo engañan este en este primer aniversario queremos felicitar a radio 15 de septiembre por estar siempre informando al pueblo nicaragüense sabemos que él tiene bastante audiencia y eso es lo que necesitamos que el pueblo se informe con veracidad de lo que está sucediendo en nuestro pueblo al mismo tiempo vamos a hablar sobre los obispos secuestrados vamos a tener muchos temas importantes que le van a servir al pueblo y también decirle al pueblo que no están solos y aunque estemos lejos siempre estamos cerca de ustedes por medio de la comunicación de internet así que hermanos nicaragüenses estén atentos a todos los que vamos a hablar porque hay mucha esperanza para el pueblo nicaragüense gracias 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 hermano porfirio del río a muchas gracias hermano porfirio por sus palabras y gracias a todos los hermanos que están conectados recuerden que esta transmisión está sincronizada con son mártir está sincronizada también con el radio la voz de abril el noticiero el sol de américa con todas las plataformas una sola voz radio 15 de septiembre y posiblemente creo que está conectado en youtube en popular channel así que agradezco a todos ustedes que que estén atentos a continuación vamos a ver si está conectado nuestro hermano marlo marchena que nos daría unas palabras no pude ver su mensaje no estoy viendo mensajes verdad a las personas que recibieron el link por favor pueden entrar a la transmisión puede verificar mi hermano el hermano técnico para ver si está hermano marro marchena verdad y si no podemos pasar a la otra persona recuerden que sigue por milton rodríguez que va a estar hablando milton rodríguez cualquier cosa es importante que estén mandando unos mensajes por favor bueno ninguno de ellos se ha reportado es importante que me manden la señal para seguir con la agenda a continuación para mientras llegan los otros hermanos vamos a escuchar las palabras de un hombre que ha sido duramente torturado y fue secuestrado por la actual dictadura que hoy tiene secuestrado nuestro país la dictadura sandinista y las vamos a escuchar sus palabras sus experiencias y cuál sería el mensaje que en estos momentos le mandaría a la nación nicaragüense vamos a escuchar la palabra de nuestro hermano eduardo lacayo la loba que nos va a hablar a continuación adelante hermano eduardo buenas tardes hermano buenas tardes hermanos nicaragüenses les habla eduardo lacayo disculpenme quedando un poquito agripado quiero felicitar a la radio 15 de septiembre por un año por un año de haberse abierto dios bendiga a las personas que crearon esto porque hasta el conocimiento que tengo pues cuando nos conocimos los donaris comenzamos a instalar comunicación tenidas el proyecto pero bueno esta vez pueblo de nicaragua este último día del año pero en vísperas el mundo donde para Nicaragua va a haber mucho positivismo va a existir la verdadera libertad de nicaragua una forma abstracta de libertad donde nicaragua pues por primera vez va a conocer esa verdadera y ansiedad de libertad porque en esta verdadera oposición nosotros con el corazón estamos trabajando hemos abandonado todo de hecho y no 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 vean a estas personas como por el sufrimiento que vivieron que estuvimos presos que estuvimos en tal en tal parte torturados de tal manera ya pasó veamos más bien las acciones las actitudes que tomaron muchas personas así como yo donde como verdaderos líderes verdaderos líderes opositores tratamos de que un cambio radical se dé en Nicaragua un cambio brutal jamás visto en latinoamérica porque los ojos de Nicaragua están puesto en los ojos del mundo están puestos de sobre Nicaragua por ser un país guerrerista que ha habido solo en guerra que ha vivido muchos años en tantos conflictos Nicaragua no se conoce como un país tan lindo como es sino como un país de guerra que ha sido destruido por dos que tres personas estoy viendo en estas circunstancias ahorita había escuchado una persona que decía mencionando la libertad de presos políticos incluyendo a Brooklyn Rivera que descaro que ofensa que ofensa para los verdaderos opositores para todas esas personas que estuvimos torturados en nuestro país que pasamos demasiado vejámenes decir libertad para Brooklyn Rivera y toda la costa caribe ha sido traicionada por esta persona me es doloroso y molesto es una gran ofensa para mí que me digan de que Brooklyn Rivera va para España pronto porque ahí lo van a mandar a España como un preso político es lascivo para mí esto es como que como que me dieron una apuñalada dentro de poco también a la señora que era magistrada también le van a nombrar presos políticos y somos nosotros mismos pueblo de Nicaraguay es tiempo que abras tus ojos he tratado de abrirte de blando muchas estrategias que ha tomado el ejército muchas estrategias que ha tomado el sandinismo para que te agotes de todos esos falsos líderes de toda esa falsa oposición era para que te agotara era para que dijera ya no es vida Ortega nos ha conducido siempre nos ha llevado por el camino que ha querido y nos quiere llevar otra vez ahí mencionó la señora Estabaltoano de que justificando la guerra lamentablemente cada palabra que de un estúpido esto es para indicar a nosotros por donde van no cambia ya no cambia esto hermano que el pueblo de Nicaragua sepa por donde vamos ahora esta señora dice que esa guerra es justificada está justificando esta guerra ahora después que la detuvo cinco años después que intervinieron entre nosotros se pusieron en medio de nosotros los verdaderos opositores y los tiranos del Frente Sandinista recuerdo cuando estaba en Honduras yo escuchaba que eh muchos se oponían a lo que andábamos haciendo nosotros soldados de verdad y dígame ustedes alguna razón alguna forma que exista para que salga Ortega dígame ustedes mismos pueblo de Nicaragua quien hizo la guerra no fui yo no fue nadie no fuiste vos ni fuiste el otro fue Daniel Ortega que la que la creó y quienes secundaron eso todos estos partidos políticos de los cuales hay que hacer justicia igual a todos ellos igual que a Ortega pueblo de Nicaragua te deseo un feliz año nuevo te deseo un año nuevo de libertad un año donde ya no ruge el cañón donde la sangre de nuestros hermanos ya no sea más derramada para que nuestros hijos deleguemos una herencia de paz una herencia de desarrollo económico de desarrollo espiritual para que Nicaragua no continúe sus muchas gracias hermano Eduardo Macayo la loba un placer tenerte aquí en esta transmisión especial en radio 15 de septiembre en la plataforma en la plataforma azul y blanco una sola voz quiero a déjame un segundo quiero en estos momentos presentarle a a un hermano también nicaragüense que representa parte de los grupos de la resistencia nicaragüense un joven también que es joven pero que es comando lo consideramos comando muy conocido un activista verdad que va a estar hablando exponiendo sus expresiones al pueblo de Nicaragua en estos momentos vamos a a pasarlo adelante a a nuestro hermano José así que adelante lo escuchamos hermano José Valles adelante lo escuchamos Buenas tal vez no sé si me escuchan bien porque voy bien más de usted que se escucha más el ruido pero de esta plataforma para hacer un llamado a la población nicaragüense a unirse a esta lucha a la libertad de Nicaragua ya está demostrado que la lucha azul y blanco no dejó muy buenos resultados desafortunadamente no es el método indicado la forma cívica para sacar una dictadura en ninguna parte del mundo se ha visto que un gobierno de este tipo haya salido de forma democrática es por eso que debemos unirnos en torno a la resistencia para hacerle frente desafortunadamente muchos que se llamaban líderes que nos representaban porque tenían una ONG o porque estaban reconocidos como líderes a nivel internacional no han hecho un buen trabajo pues ahora son turistas políticos y andan alrededor del mundo haciendo turismo político pero nosotros desde esta plataforma queremos hacer un llamado a la población nicaragüense ya que ya está demostrado que la resistencia nicaragüense es la única que le ha obligado el brazo a la dictadura ya está demostrado así que a echar para adelante a seguir uniendonos a seguir haciendo esfuerzos para seguir adelante en la lucha civil gracias y me deseo un feliz fin de semana feliz fin de año a todos los nicaragüenses y estamos en la lucha muchas gracias hermano comando de la libertad gracias por participar en este evento que tenemos hoy y le damos seguimos dando gracias a dios porque a pesar de todo no hemos abandonado la trinchera no hemos dejado solo al pueblo y eso es lo más importante mantener la convicción los principios para poder lograr mantener al pueblo no solamente informados sino con la adrenalina adentro sabemos que todos tenemos el mismo propósito sabemos que hemos venido hablando de la unificación de los ciudadanos nicaragüenses todos por un bien común todos por un objetivo que es el mismo objetivo que tenemos todos que es el derrocamiento de la dictadura sandinista a continuación no sé si mi técnico tiene a alguien allí en espera lo puede pasar no lo tengo no sé si está el doctor Gavino Blandón que pueda pasar hacia adelante y poder escuchar su mensaje a la nación nicaragüense adelante doctor Gavino lo escuchamos Salude, buenas tardes, ¿qué tal se escucha? Sí, lo escuchamos clarito Buenas tardes, bueno en primer lugar felicitarlo a ustedes de felicitarnos a todos claramente por haber conquistado un año más de esfuerzo en esta lucha que ha sido asidua y sinuosa y quiero yo que claramente nosotros las fuerzas de derecha que nos hemos auto-identificado y hemos recobrado ese pronombre que el sandinismo claramente como yo he explicado anteriormente ¿Aló? Sí, le escuchamos y que ese pronombre que el sandinismo ciertamente ha ensuciado por más de cuatro décadas y lo ha diabolizado pero creo yo que mi aporte en este momento y quiero centrarlo en este planteamiento nosotros tenemos que estar claros que esa tal unidad esa palabra parafraseada en todos los aspectos y ángulos no es literalmente como la plantea esa oposición funcional que todos sabemos quién es Monteverde y sus aliados con toda esa pacotilla de oneros y periodistas a sueldo entonces qué pasa con esto esa unidad esa unidad ya está planteada esa unidad ya se está concretando porque la unidad tiene que ser entre pares e impares no se puede unir el aceite con el agua no podemos nosotros plantearnos una unidad bajo esa perspectiva y qué pasa con ello ya las fuerzas de derecha ya se están aglutinando las fuerzas de izquierda claramente ya están aglutinadas un poquito desde más antes en esa oposición funcional entonces creo yo que aquí lo que ciertamente nosotros tenemos que tener claro es desde ahora empezar a concatenar acciones empezar a atar esos hilos para que ciertamente nosotros podamos tener una inferencia más grande a nivel mediático ya ustedes lo están haciendo con su trabajo y para mí eso está muy bien pero en este caso lo que nosotros necesitamos hacer en el extranjero en Canadá, Estados Unidos, en España, en Costa Rica es ciertamente empezar a presionar tanto a la OEA como a las diferentes embajadas de Centroamérica y de Europa para que esta entonces vayan teniendo una postura un poco menos política y un poco menos con doble rasero entonces en ese sentido lógicamente la dictadura va a sentir que le están tocando su entraña ahora, otra cosa que quiero aportar no nos centremos nosotros en que aquellos grupos elefantiácicos grandes con 90 organizaciones, 70 como ustedes ya saben quienes tienen esa metodología de aparentar no necesariamente los grupos grandes son los que llegan a concretar grandes acciones estamos esperando no lo escucho la aló aló se escucha si lo estamos escuchando doctor adelante entonces no necesariamente esos grupos grandes elefantiácicos son los que razonablemente van a tener ideas claras siempre, siempre nosotros hemos dicho y estamos claros de que las grandes ideas, los grandes cambios, las grandes transformaciones nacen de grupos pequeños y que lógicamente después la mayoría de la población entonces se va a unir y se va a concentrar en esas en esos planteamientos coherentes ya hechos entonces no nos desgastemos en creer de que vamos a formar una organización de derecha de millones de nicaragüenses no señores esa organización de derecha que ya estamos concretando ciertamente tiene que ser una organización en primer lugar que cumpla con personas que lógicamente no estén atadas a esos vicios oscuros de la de esa clase política creo ya del pasado que nos ha angustiado, nos ha perjuriado, nos ha robado y nos ha hecho mierda totalmente y tanto de izquierda como de derecha también tenemos que decirlo entre comis y entre puntos entonces en ese sentido creo yo de que si vamos avanzando y que lógicamente todo va a avanzar siempre y cuando nosotros mismos seamos honestos y seamos disciplinados y coherentes y lo que digamos hagamos y no caigamos en esa palacia que lógicamente han caído nuestros predecesores y que han ensuciado el axioma y el accionar de la política la política no es mala los malos son los políticos y eso tenemos que tenerlos claros entonces en ese sentido darnos un aliento este 2023 que ya hoy va a culminar y que estemos claros que lo que hagamos por mínimo que parezca le duele a todos estos tiranos sandinistas y le duele desde el más desde el más chambril hasta el mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo entonces ciertamente creo que vamos en el camino correcto feliz año nuevo para todos y empecemos a unir acciones sin distinguos ni nada el bloque de derecha buenas tardes ya vino feliz año nuevo hermano feliz año nuevo hermano mandame tu número para que estemos en contacto he querido hablar contigo viste correcto ok ok yo le pido tu número al comando correcto estamos va pues salude buenas tardes ok donna yo le voy a necesitar la mano no sé si me has visto donna tienes tu micrófono es cerrado tengo que abrirlo no te escucha Ahora sí A continuación tendremos las palabras De nuestro hermano Marlon Marchena Que va a participar nada más por audio Pero el pueblo está escuchando Adelante hermano Marlon Marchena Del programa de Son Mar Adelante, me escuchamos Buenas tardes Valiente pueblo nicaragüense Les saluda Marlon Marchena Desde Jacksonville, Florida Para mí es una alegría Una felicidad, una bendición Poderme dirigir a ustedes Valiente pueblo nicaragüense Un pueblo heroico Un pueblo aguerrido Un pueblo que nació para ser libre No para ser esclavo Un pueblo que está luchando cada día Por su libertad Y la va a conseguir No tenemos el apoyo De la comunidad internacional Que se han vendido al comunismo internacional Al nuevo orden mundial Pero sí tenemos El pueblo nicaragüense Tiene el apoyo De nuestro Señor Jesucristo De nuestro Dios Creador de todo lo visible e invisible Y de la guía del Espíritu Santo Tercera persona de la Santísima Trinidad Quiero dirigirme a ustedes En esta ocasión tan especial Donde Radio 15 de Septiembre Cumple un año de estar al aire Una radio que informa al pueblo nicaragüense Una radio que es del pueblo nicaragüense Una radio que es para los comandos Contra paladines de la libertad Una radio que está organizada y dirigida Por nuestro hermano comando Delta Lima Un hombre que ama a su pueblo Un hombre que lucha contra el sandino comunismo Desde que tenía 13 años de edad Un hombre que Un hombre normal Que tiene que trabajar hasta 12 horas diarias Y después Para mantener a su familia Y después llega a transmitir Desde su radio 15 de Septiembre Para no perder el contacto con ese pueblo nicaragüense Yo felicito a Radio 15 de Septiembre Y a todo el personal que trabaja en esa radio Como es también el ingeniero Que siempre está activo Así que pueblo nicaragüense La situación está difícil en este momento Porque el mundo está creado En este momento El mundo está dirigido Por satánicos Que están dirigiendo O mal gobernando Países como Estados Unidos Y la Unión Están dirigiendo al mundo Hacia una tercera guerra mundial La OTAN se está preparando A atacar a Rusia A atacar a Rusia China se está preparando para Esto es un relajo Porque eso es lo que quieren Los satánicos Que gobiernan Que gobiernan Este mundo Quieren la destrucción A criminales que están mal gobernando Y esclavizando países Como Nicaragua Como Cuba Como Venezuela Como Estados Unidos Como Rusia Como Rusia Así que pueblo nicaragüense Cuenten únicamente Con su deseo Y voluntad férrea De salir adelante Con la única ayuda Que tiene el pueblo nicaragüense Que es la ayuda de Dios Como decía Santa Teresa El Niño Azul Con solo Dios Basta Lo demás sobra Dios Es el único Que sacó al pueblo Israel de Egipto Y Dios Va a sacar al pueblo Nicaragüense De la garra Del terrorismo Narcotraficante Pedófilo Daniel Ortega Y su frente sandinista Agradezco muchísimo Esta invitación Perdonen que no pueden verme Pero estoy cuidando Mi nietecitos Esta semana No he transmitido Porque estoy Ocupado con la familia Así que estoy Medio enfermo También Estoy en pijama Así que no No quiero que me vean Pero sí que me escuchen Pueblo nicaragüense Estamos Nosotros los nicaragüenses Somos Como que siempre Caemos Mal parados En la historia De la humanidad ¿Cómo van a creer ustedes Que en los años 80 Caímos Entre la lucha Que se tenía La Unión Soviética El bloque socialista Comunista Contra Estados Unidos Y la Unión Europea Ahora Y esa lucha Dejó más de 50 mil muertos Esa guerra Que empezó el Frente Sandinista Por expandir El Castro Comunismo Y ahora estamos Envuelto otra vez En medio De una lucha Titánica Entre el nuevo Orden Mundial Y la Hacer posible Que este mundo Es Los seres Que mal gobiernan Estos países Pueblo nicaragüense Los dejo Con mi apreciación De que pronto Muy pronto Nicaragua será libre Porque Nicaragua Nació para ser libre No para ser esclavo Pasen buenas tardes Dios los bendiga Y nos vemos Si Dios quiere El día Martes Del año 2024 El 2 de enero Del año 2024 Muchas gracias Por su paciencia De escucharme Dios los bendiga Gracias Mi hermano Marlon Marchena Agradezco Su tiempo Y espero Que Dios los bendiga Y que también Tenga un Un año Que viene Que sea de bendición De libertad De justicia De regreso A nuestra querida Patria Nicaragua Quiero mandar un saludo A nuestra hermana Activista También Virginia Aguirre Y a todos los hermanos Que están Conectados Pero también A los hermanos En el interno En el interior Del país A todos los hermanos Activistas En Miami California En Costa Rica En Panamá En cualquier parte Del mundo También quiero saludar También Mandar un saludo A la popular Channel De este COVID Que hace posible Retransmitir Las transmisiones Y la comunicación De nuestras plataformas Muy agradecido Y que realmente También lo hace De su propio esfuerzo Eso es algo Muy valioso Quiero mandar En este momento Pasar Al señor El profesor Un hombre Que tiene mucho talento Un hombre muy preparado En derechos humanos Hemos tenido La experiencia De estar con él En algunas reuniones Sobre situaciones Y conflictos Que tienen Nuestros hermanos Exiliados En Costa Rica Como es el profesor Daniel Cajina Que nos va A dirigir La palabra Al pueblo De Nicaragua Adelante Profesor Daniel Cajina Lo escuchamos Muchas gracias Muchas gracias Don Ari Y a la audiencia De Radio 15 De septiembre Agradecerles Sus oídos Para recibir Estos mensajes Mensajes Que en alguna medida Le brinda esperanza Al pueblo Al pueblo De Nicaragua Soy un hombre Soy maestro Primero Me he dedicado A la educación Y me he dedicado A formar hombres Y mujeres Que sean útiles A la sociedad Y con el tiempo Me los encuentro Ya siendo adultos Profesionales Y con familia Y agradecer Que más allá De la cátedra De Pitágoras Siempre En las clases Complicadas Los introducía Con una historia Y me pasiona La historia La he leído Y la he unido Personalmente Recordando RESTROPECTIVAMENTE La guerra De Centroamérica De 1980 Cómo nació La contra Cómo se financió La contra Y cómo un ejército Pequeño De 25 mil hombres Pusieron de rodillas A más de 200 mil Efectivos Del ejército Sandinista Y mercenarios La idea Nació Básicamente De militares Norteamericanos Que le brindaron A estos guerrilleros A estos guerreros Un entrenamiento Militar De primera Exactamente El mismo entrenamiento Que recibían Las tropas Élites Norteamericanas Y fue por ese Motivo Que el sandinismo Empezó a matar Selectivamente A ciertos Comandantes De la contra ¿Por qué? Porque cada uno De estos hombres Tenían El conocimiento Necesario Para poder Transferir Esta experiencia Militar A las nuevas Generaciones De comandos De la resistencia Nicaragüense Voy a referirme A una breve Historia Y cómo Nace Radio 15 De septiembre Cuando el senado Norteamericano Le negó Al presidente Reagan Una línea Con un presupuesto De 300 millones De dólares Para financiar La guerra En Nicaragua Fue cuando Nació El famoso Programa Iran Contra Y así fue Como se financió La guerra En Centroamérica A través De un mecanismo Ilegal Que le Se pudo haber Costado A la presidencia De señor Ronald Reagan Pero gracias A Dios Tuvo dos Periodos consecutivos Y fue extendido Con el periodo De su vicepresidente George Bush Senior El padre Inicialmente El General Vamos a verlo El comandante En jefe Por así decirlo De la resistencia Era El comandante 380 Y tenía Su campamento En Capira 42 45 kilómetros Dentro Del territorio Hondureño Habían Asesores Militares Norteamericanos Habían Asesores De la Inteligencia De la Centro De Inteligencia Norteamericana Así como Efectivos Comandos Especiales De Guatemala Y de Honduras Y del Salvador Había un Centro De Inteligencia Militar Que era Dirigido Por un amigo Mío Un muy Estimado Amigo Mío Que solo Me voy A referir A él Por su Seudónimo Militar Que se llamaba Ulises Se llama Ulises A nivel De Contra Saben Quién Es Él Era encargado Del Centro De Inteligencia Militar O El CIN Y en esos Momentos En aquellos Tiempos Pues La información 80 Llegaron 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 Al Centro De Inteligencia Militar Y pidieron Información Sobre un Grupo De Tareas Y tomaron El tiempo En 15 Minutos Lograron Ubicar A ese Grupo Pero Ya ese Grupo No se Encontraba En el Lugar O en la Zona Que decía El Cárdenas Eso Lo percibió William Casey Le preguntó A Ulises Mira Cómo Podemos Manejar Cómo Podemos Mejorar Esto Entonces Él Pues Lo que había Leído Dijo Bueno Necesitamos Computadoras Entonces William Casey Le dijo Te voy a Dar Computadoras Y al Mel Estaban Instalando Las Computadoras IBM Un Servidor Sistema 36 De la IBM Con Sus Estaciones De Trabajo Impresoras Unas Pantallas Especiales No Solamente Eso Sino Que Le Puso Un Satélite Los Estados Unidos Precieron Un Orbitado Un Satélite Que Estaba Fijo En La Zona Centro Americana Se Convirtió En Una Guerra Tecnológica La Primera Guerra Tecnológica Que Se dio En El Mundo Fue En 1980 Y Fue En Nicaragua Que Beneficio Trajo Esto Para La Contra Para Ese Ejército Pequeño De 25 Mil Hombres Que Aprovecharon La Información Y Empezaron A A A A A A A Los Grupos Militares Del EPS Me Contaba Ulises Que En Aniquilar Y Que Ellos A Través De Los Satélites Y Las Ubicaciones De Las Transmisiones Porque Ellos Tenían La Frecuencia De Los Comones Podían Ubicar En El War Room La Posición Y Ellos Los Iban Guiando Hasta Sacarlo De La Trampa Cuando El EPS Caía Se Quedan Sorprendidos ¿Qué Se Hicieron? Entonces Se Convirtieron En Tropas Fantas En Tropas Sumamente Eficientes Al Haber Fondos No Solamente Bastaba La Guerra De Confrontación Sino Que También Se Necesitaba Una Guerra Mediática Y Así Nace Radio 15 De Septiembre Y Tiene Su Primera Instalación En Honduras Después Abrieron En Costa Rica Radio Impacto Yo Conocía Los Tres Locutores Que Se Turnaban Para Darle Ese Recuerdo Memorable Que Las Personas De Nuestra Edad Escuchamos En Nuestra Mente Uno De Esos Locutores Fue Fran Arana El Otro Locutor Es Estaba Honduras El Otro Locutor Era Carlos López Que Fue Amigo Mía Que Ya Murió Por Cierto Y El Otro Locutor Es José Espinoza Chepón Que Formó Parte Del El 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 Programa De Pancho Madrigal Y Fue Alumno Directo Don José Castillo Entonces Ellos Con Su Dote Histriónica Y Su Profesionalismo Enlocución Hicieron De Cada Programa De Radio Impacto El 15 Septiembre Fue Algo Que Era Sumamente Esperado Y Los Partes Militares Venían Precisamente De Ese Centro De Inteligencia Militar Entonces Este Grupo Pequeño De 25 Mil Hombres Perfectamente Armados Perfectamente Entrenados Hicieron Frente A un Ejército De 200 Mil Efectivos Del EPS ¿Cómo Se Llama Eso Se Llama Eficiencia Pero Por Supuesto Las Condiciones Geopolíticas De La Decada De Los 80 No Son Las Mismas Situaciones Que Estamos Viviendo Actualmente En La Región Centro Americana Hoy En Día A Nuestros Combatientes Se Les Consideran Terroristas Me Dio Tristeza Escuchar Al Presidente De Costa Rica Refiriéndose A Estos Comandos Que Le Da El Estatus De Terrorista Y A Los Migrantes Los Rechazan Porque Los Consideran Migrantes Laborales Cuando Él Fue Un Migrante Laboral En Europa Por Eso Le Hice Un Comentario Al Señor Presidente Costa Rica Le Dije Que Por favor Definiera Que Que Era Para Un Terrorista Y Quiero Que Era Un Migrante Rico Porque Él En Su Discurso Está Cayendo Pues Como Una Caja De Resonancia Al Gobierno De Alguna Manera Radio 15 Septiembre La Actual Versión Moderna Radio 15 Septiembre Con Recursos Modestos Y Con Un Voluntariado Increíble Han Venido Ejerciendo Esta Función Importante En Esta Trinchera Una Trinchera Mediática En Donde Estamos Rodeados Estamos Rodeados Por Una Prensa Canalla Por Una Prensa Vendida Por Una Prensa Tóxica Que Pismera Aquí Hay De Coro En Ciertas Reuniones De Grupo Cívico Nosotros Decimos Que Necesitamos Necrófonos Para Poder Llevar A Cabo Nuestro Evangelio Cívico Y Digo Cívico Y No Político Porque Nicaragua Está Huérfana De Doctrina Social Y Está Huérfana De Ideología Entonces ¿Qué Es Lo Que Tenemos Politiqueros Y Tenemos Partidos Que Tienen Un Comportamiento Abiertamente Sant Es Una Postura Cívica Y Existe Un Proyecto De Nación Que Está Agarrando Fuerza Cada Día No A niveles Generales Pero Si A niveles De Ciertos Círculos En Donde Ya Ellos Están Cansados De Ortega Están Harto De Ortega Y Ese Chantaje Constante Que Tiene Sobre La Región Costa Rica Mima Está Cansada Honduras Está Cansado Guatemala También Panamá México Guatemala Por eso Nació El famoso Ferry Que Va A Comunicar A Puerto Caldera Con Puerto Unión Costa Rica El Salvador Como Una Alternativa Ante Recrudecimiento Militar En Nicaragua Creo Que La Dictadura No Nos Está Dejando Otra Opción Que Una Guerra Civil Y Una Guerra Civil Nadie La Desea Ni Los Mimos Gringos El Miedo De Los Gringos Es Tener Otro Balcanes En Centroamérica O Tener Otro Irak Que Se Les Pueda Salir De La Man Eso No Lo Quieren Ellos Por eso Es Que Nadie Financia Una Guerra Sin Embargo Ahí Están Nuestros Muchachos Están Esperando La Más Mínima Oportunidad Para Entrar Con Todo El Vigor Y El Ardor Para Defender Nicaragua Para Defender El Pueblo Sin Necesidad De Haber Rendido Un Juramento Porque Porque Ellos Forman Parte De Ese Soberano De Ese Pueblo Que Pide A Gritos Sordos Que Les Ayude En Estos Momentos Angustiosos En Donde El Hambre El Desempleo La Falta De Esperanza Es Lo Que Prima Y Reina Nicaragua Entonces Radio 15 De Septiembre Es Como Una Luz En Esta Oscuridad Nos Trae Información Nos Trae Esperanza Y Ese Marron Marchena Con Su Programa Independiente El Señor Porfirio Que Maneja Esta Plataforma Estos Son Héroes Sin Necesidad De Decir Que Son Héroes El Héroe No Sabe Que Es Héroe El Héroe Es Un Héroe Que Hace Un Trabajo Y Lo Hace Con Amor Por Amor A Su Pueblo Porque Porque Se Siente Parte Integral De Ese Pueblo Y Se Sabe Y Se Siente Que Es Un Soberano Entonces Nosotros Necesitamos Una Chispa Que Le Pegue Fuego A Nicaragua Para Desatar Ese Infierno No Contra El Pueblo Sino Un Infierno Focalizado Contra La Dictadura Y Yo Creo Que La Dictadura Está Cometiendo El Peor Error Al Estar Reprimiendo Directamente A Nuestros Pastores Y Eso Lo Que Va Haciendo Es Como En Cualquier Momento El Pueblo Puede Explotar Y Muchos Muchachos Están Preparados Si Tenemos Que Irnos Como En La Época De Montoyita A Pelear Con Garrotes Con Flechas Con Piedras Con Resor Peras Tiradoras Con Mortero Hechizo En Contra De Un Armamento Primera Línea Lo Vamos A Hacer Lo Debemos Hacer El Pueblo Está Dispuesto Ya Están Cansado De Estos Criminales No Solamente La Dictadura Sino Sus Cómplices El Capital Asesino El Capital Salvaje Y Los Políticos Corruptos Ninguno De Ellos Está Libre De Pecado Ninguno Todo El Espectro Político Está Corrupto No Hay Uno Solo El Que Sea Honrado Por Eso Es Que La Política Y Los Políticos No Tienen Cabida Por Lo Menos Un Proceso De Transición En Donde Se Va Construir Un Estado En Donde Se Va A Reformar Este Estado Hasta Sus Propias Raíces Y Para Eso Nicaragua Va a Necesitar A Sus Mejores Hijos Para Sacar Adelante Esta Tarea Entonces Un Aplauso Me Pongo De Pie Me Quito Mi Sombrero Y Le Rindo Un Respeto Y Un Homenaje Sincero A Radio 15 De Septiembre A Donaris A Porfirio Y Al Equipo Técnico Que Hace Posible Que Estas Ondas Radiales Lleguen Como Un Como Un Mensaje De Paz Hacia El Entonces Les Cedo El Micrófono Y Disculpe Lo Extenso Que Fue El Diablo Cruciero Muchísimas Gracias Profesor Muy Interesante Y Muy Importante Para La Nación Nicaragüense Y Para Nosotros Esos Alagos Y Estas Palabras De Esperanza Y Ese Conocimiento Que Muchos Hermanos No Lo Tienen Recordemos Que Hay Muchas Personas Jóvenes Que No Tienen El Conocimiento De Donde Venimos Y Cuál Es El Origen Que Por Que Hoy Estamos De Nuevo En Una Guerra Verdad Y Que Esta Guerra Es Diferente Que La De Los 80 Porque Los 80 Teníamos Como Logramos A Conseguir Cómo Defendernos Esta Vez No Tenemos Cómo Defendernos Mas Sin Embargo En Cualquier Momento Y En El Momento De Dios Tendremos La Oportunidad De Poder Salvar A Nuestra Patria Del Sandinismo Del Terrorismo De Estos Grupos De Izquierdas Que Han Venido Destruyendo Nuestra Nación A Continuación Vamos A ver Si Está Nuestra Hermana Nuestro Hermano Milton Nuestro Hermano También Cintia Álvarez Doctor Richard Sain Cualquiera De Ellos Que Esté Les Agradecería Que Todos Son También Invitados También A ver Si Pueden Entrar A ver Si El Técnico Me Lo Puede Pasar Para Poder Notificar Y Ponerlos Al Frente Así Que Adelante Y Si No Hay Que No Están Ellos Pues Alguien Que Pueda Tomar La Palabra Sería Importante Que Intensifiquen Sus Comentarios Y Sus Puntos De Vista El Mensaje A La Nación Cuál Es El Mensaje Cuáles Son Las Propuestas Cuál Es La Posición De Los Diferentes Panelistas Que Estamos En Este Grupo De Comunicación Así Que Adelante Los Escuchamos Bueno Me Gustaría Leer El Listado Actualizado De Los Clérigos Detenidos Por La Dictadura Sandinista Monseñor Rolando Alvarez Matagalpa Isidro Mora Siuna Carlos Avilés Managua Silvio Fonseca Managua Miguel Mantica Managua Marlos Díaz León Ismael Serrano Managua Padre Gerardo Rodríguez Marlos Mora Marlos Mora Con Managua, Miquel Monterrey, Raúl Mora, Managua, Fernando Pueblo, Magalpa, Pablo Villafranca, Managua, Héctor Pérez Miega, Managua, Javier Hernández, como independientes estamos siempre con la iglesia católica y también decirles que nosotros sabemos que ellos están en contra de la dictadura sanitaria y que están esperando el momento, que llegue un verdadero líder para salir a las calles y liberar a nuestro pueblo sufrido Nicaragua. Gracias. Gracias, hermano Porfirio Berrío. Es muy importante que el pueblo sepa nuestro objetivo. Me gustaría venir analizando la situación de Nicaragua. No sé si me escuchan o me están escuchando. El objetivo es el siguiente. Nuestras plataformas de comunicación, nuestro activismo, defender los derechos humanos de nuestro país y denunciar son primordiales a nivel internacional, a nivel nacional. Más sin embargo, sabemos que Nicaragua necesita acciones contundente que desestabilice a estos grupos terroristas que hoy tienen secuestrado a nuestra nación, como es la dictadura sanitaria. Para nosotros, Daniel Ortega ya no es presidente, aunque para la OEA y la Comunidad Internacional sigue siendo presidente. Para nosotros, para nosotros, los comandos de la libertad, los paladines, los hijos de contras nicaragüenses, las madres, las viudas, los lisiados de guerra, los hermanos que están abonando las colinas de Nicaragua, nosotros y nuestros principios seguimos diciendo que tenemos que continuar en esta lucha y acabar con lo que comenzamos en los ochentas. También es muy importante decirle al pueblo de Nicaragua que cuando hablamos del Plan B, no necesariamente estamos asustando a la guerra. La guerra ya está en Nicaragua, la guerra ya está. Es una guerra que Daniel Ortega no la ha detenido en contra de una nación desarmada. Es una guerra que la dictadura sandinista ha desatado en contra de la Iglesia Católica, entre los más vulnerables, entre los campesinos, los estudiantes, los jóvenes, las madres nicaragüenses que no han hecho justicia. Es por eso que estamos aquí, por eso nunca dejo de felicitar a nuestro hermano Porfirio del Día, a todos los hermanos que estamos en nuestra plataforma, porque pensamos en Nicaragua. Nicaragua nos necesita, Nicaragua nos necesita a todos los que hoy estamos buscando una salida, construyendo ideas, trabajando con inteligencia y lograr llevar una esperanza a Nicaragua. Y este año tiene que ser el año, este año tiene que ser el año de tomar decisiones definitivas por Nicaragua. Quiero pasarle en estos momentos a nuestra hermana Lucy, una actinita de California, una mujer que ha estado también centralizada en apoyar a la nación nicaragüense, como una mujer, como una dama, quiere expresar a la nación nicaragüense sus sentimientos, sus conocimientos y sus deseos. Adelante, hermana Lucy, te escuchamos desde California. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por tomarme en cuenta y estar acá, yo estoy acá en California. Y bueno, solamente agradecimiento y que sigamos unidos para que este año sea mejor y mucho mejor y que no perdamos nuestro objetivo, que todos ya sabemos cuál es. Así es que que nada nos distraiga. Ahora este año tiene que ser de enfoque, de enfoque principalmente. No nos distraigamos que lo que dice el uno, lo que dice el otro, que las noticias y todo. Claro, poner atención, pero no caigamos en esa distracción. Es lo único que de corazón les digo, que nos unamos más, ya, cada uno con nuestra ideología, pero con un mismo objetivo. Porque todos, todos pensamos diferente, así es, pero ¿cuál es el objetivo de todos nosotros? Uno solo, ya, y eso es bien importante que nosotros nos lo tomemos en cuenta, ya. Y que la unión, que si a mí no me gusta cómo habla Don Marlo, un ejemplo, ¿no? Ya que por su mal hablar, ok, tranquilo. Ese es su estilo, ese es su estilo. Y cada quien tenemos nuestro estilo. Pero que tengamos, que estemos en esa misma sincronización, ya. Eso es la parte principal y que este año reine esa unidad y esa acción que tenemos que tomar. Acción. Ya dejemos de estar dormidos y del bla, bla, bla. Sí, a, este, informar a la ciudadanía. Está bien, todo eso está bien, pero ya necesitamos actuar, actuar. Así es que yo les deseo muchas bendiciones y que este año 2024 sea un año de victoria, de muchas bendiciones, saludos. Y, bueno, un abrazo a la distancia para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermana Lucy. Muy agradecido, claro que sí. Eso es muy importante. Todo por un bien común. ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho siempre? A continuación, vamos a poner el video de nuestro obispo, Rolando Álvarez. O Silvio Baez, creo que uno de ellos, pero yo sé que mandamos dos. Este, para, para que nos llenemos de energía, de sabiduría, también es muy importante. Y, posteriormente, a ver si escuchamos otra vez de nuevo a nuestro hermano Eduardo Lacayo. Adelante con el video, hermano, posible que lo tengan por ahí. La decisión arbitraria e ilegal de la dictadura sandinista en Nicaragua, de mantener a dos obispos encarcelados y de secuestrar a varios sacerdotes en pocos días, evidencia una vez más su desprecio flagrante hacia los derechos humanos, su falta absoluta de respeto hacia la libertad religiosa y su inquebrantable y permanente odio hacia la iglesia. Este odio de la dictadura sandinista hacia la iglesia es un reflejo de su miedo ante la fuerza liberadora del Evangelio, la luz de la verdad de Jesús y el poder de la oración. Los tiranos son conscientes de que el pueblo nicaragüense ama a su iglesia y a sus pastores y les aterra la existencia de un pueblo consciente y movilizado por la fe cristiana, porque es un pueblo crítico, libre y sujeto de su propia historia. Puedo imaginar la impotencia y la tristeza que viven los familiares de estos sacerdotes secuestrados, y también las parroquias y comunidades que han sido privadas de sus pastores. Yo también me siento abatido y triste ante semejante injusticia. Todos sabemos que estos sacerdotes son hombres íntegros, pastores buenos y amados por sus comunidades, defensores de la verdad y de la justicia. Su detención arbitraria e ilegal no es a causa de ningún delito que hayan cometido, sino una consecuencia de la maldad y la irracionalidad que han oscurecido la mente y el corazón de los tiranos que dominan nuestro país. Los malvados podrán hacer alarde de fuerza bruta en medio de la noche para secuestrar a nuestros sacerdotes. Podrán torturarlos y maltratarlos en sus calabozos, podrán interrogarlos para humillarlos, podrán incluso estar pensando en negociar con ellos, desterrarlos o desnacionalizarnos como han hecho con muchos de nosotros. Sin embargo, con dignidad y valentía y diciendo la verdad sin temor, ellos ya están dando testimonio de Jesús y lo seguirán haciendo. Los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre la iglesia. Sobre Dios, porque normalmente quieren o pretenden sustituirlo, colocándose en su lugar, tomando las prerrogativas y derechos que sólo le corresponden a Dios como el derecho de la vida. Llegan a sentirse dueños de nuestra vida, pretenden que pensemos y actuemos como ellos, y todo lo que disiente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños. Los poderosos pretenden hablar en nombre de Dios, pretenden hablar en nombre de Dios y hasta hacerse su propia pseudo religión sobre el mundo, porque pretenden ser el centro del mundo. Se han creído sus propias verdades como las grandes verdades y peor aún, como verdad absoluta. Ellos son su propio mundo, ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Este lenguaje es muy duro. Sí, porque los poderosos se crean su propia verdad y hasta se creen sus propias mentiras, viven en un mundo surrealista, dicen medias verdades que son peores que las falsedades, se inventan aparentes verdades, dicen falacias y sofismas, es decir, mentiras con apariencias de verdad. Este lenguaje es muy duro porque quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos, que la iglesia no hablara, no denunciara la injusticia. Más aún, quisieran que la iglesia les haga de cortesanos o que la iglesia sea su cortejo, cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón, hermanos, porque la iglesia es pueblo. Sinceramente, con la sabiduría que predican estos enviados de Dios, es de ponerse a reflexionar, ¿verdad? Y de ver la manera como ellos han venido tirando el mensaje en parábolas. Recuerde que ellos hablan en parábolas, ¿verdad? Nosotros somos más directos, ellos hablan en parábolas. Y para un entendido, con señas. Bueno, hermanos nicaragüenses, vamos a ir terminando la transmisión. Antes de entrar al final, vamos a escuchar las últimas palabras o de alguien que quiera despedirse, un poco rápido. Las palabras del director de la plataforma Azul y Bacu no se lo voy a nuestro hermano Pocorquilio Berrío para despedirse. Y posteriormente, si no hay nadie más que tome la palabra de despedida, vamos a dar por finalizado. Voy a hablar algunas palabras al pueblo, a la nación, para que demos por terminada la transmisión el día de hoy. Adelante, Porfirio. Hermanos nicaragüenses, quiero desearles un feliz, aunque no para todos va a ser feliz, pero lleno de esperanza para el próximo año. Hola, me estoy dando la palabra. Nicaragua es un país que ha sufrido mucho de terremotos, guerras, huracanes, dictaduras. Y eso tenemos que cambiarlos. ¿Cómo lo podemos cambiar? Educándonos. Nosotros no somos políticos, pero tenemos ideas que vamos a exponer el próximo año para la nación, la cual una de las primeras va a ser educar a todos los nicaragüenses. Para que ellos piensen y sepan lo que quieren, que nadie les diga lo que tienen que hacer. Una idea que tengo más o menos es olvidarnos ya de los sindicatos. Los sindicatos tienen gerentes que le roban a los trabajadores del pueblo. Me parece una idea que puede que conversemos más adelante de poner una casa grande en cada comunidad, donde todos los campesinos puedan llegar a ofrecer sus productos baratos para que entre ellos mismos se compren los alimentos. Y después dejarlos que lo vendan al precio que sea conveniente para ellos sin perder. Porque tenemos que saber que sin el campesinado nosotros no tenemos comida en la mesa. Ya estuvo bueno aprovecharse del campesino. Ya es hora que le demos su lugar. Y nosotros, las plataformas Azul y Blanco, unidos a una sola voz, estamos para esto y vamos a luchar. No lo prometemos, sino que lo vamos a hacer. No somos políticos. Nosotros somos del pueblo y para el pueblo. Que tengan un feliz y bendecido año 2024, que muy pronto llegará. Muchas gracias. Gracias, hermano Porfirio Berrío. También parece que va a hablar otra persona. A ver si José, adelante, lo escuchamos. Solo quería aclarar un poco. No hay grandes grupos gigantes como parecen ser. Yo me di cuenta al estar en Costa Rica. Ya han quedado todos los líderes. Porque había 400 organizaciones y cuando se reunían yo iba. Y en una de esas ocasiones nos tocó compartir con el pájaro un comando que está en Costa Rica y otro de Limón. Y fuimos para la reunión importantísima que nos habían invitado y llegamos. Y cuando llegamos, pues lo primero que hicieron fue darnos un papel y nos pusieron a dibujar un muñeco y ponerle el nombre del líder. Este es el líder y ponga todo lo que sale del líder. Entonces, tremenda payasada. Fuimos a hacer desde un viaje tan largo, uno desde Orotina, el pájaro también de Orotina y otro desde Limón. Solo para eso, porque lo que querían los organizadores del evento era que firmáramos papeles como si asistimos ahí para justificar el dinero con las organizaciones. Entonces, esos grupos tienen una estructura organizativa de un presidente y todo un grupito de gente ahí que complacen, regalándoles de carga. Y esto tiene un reconocimiento internacional, pero eso no significa que se representen a todo el pueblo de Nicaragua. Eso no nos representa. De esa forma no va a salir la dictadura. Lo que estos grupos quieren es que uno quede dando en la firma para ellos seguir justificando las partidas de dinero. Lo más bonito es que el administrador de ese grupo es una mujer del MRS, que es un experto en justificación de dinero a través de los ONG y esos proyectos. Entonces, no hay grandes grupos. Hay 400 organizaciones, pero solo cuentan con el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el líder que anda viajando por todo el mundo. Y muchas veces uno de estos mismos líderes participa en varias reuniones. Así que la lucha es de la resistencia nicaragüense y nos vamos a seguir organizando. Vamos a empezar a trabajar. El 2024 es un año que promete mucho y estaremos pendientes de la radio. Y los invitamos para seguir organizándonos y seguir adelante y dejar atrás esos falsos líderes que no nos representan. Muchas gracias y Dios salve a Nicaragua. Muchas gracias hermano, este muy excelente soporte. Quiero en este momento saludar y mandarle mis bendiciones, mi agradecimiento al grupo de veteranos de la Contra Paladines de la Libertad, a la directiva, a todos los hermanos líderes que están dentro de la organización a la cual yo estoy representando. También a los hermanos en el territorio nacional, a los campesinos, a los hermanos productores, a todos los que realmente han tenido contacto conmigo. Quiero desearles un feliz año nuevo, un año de bendición, de mucha esperanza. También quiero decirles que de nuestras plataformas estaremos trabajando con todos nuestros hermanos líderes, unificando más hermanos que aporten al crecimiento y a fomentar la chispa, a encender la chispa de abril, ¿verdad? La chispa que realmente ha venido apagándose aparentemente, pero aquí estamos presentes. Tenemos trabajo que hacer con nuestro hermano Porfirio. Estamos tratando de hacer proyecciones, ¿verdad? Para este año y más que todo el enfoque es, sin darle tanta vuelta, es sacar a la dictadura sandinista, lograr unificar y llamo también, voy a hacer en este momento ese paréntesis, para llamar a la unidad de toda la nación nicaragüense, todos por un bien común, que dejemos la ambición al poder, la ambición al dinero, el egoísmo, la traición, la gente que anda haciendo negocios usando la sangre derramada al pueblo. Creo que nosotros mismos podemos denunciarlos. Es muy importante también decirles que conmigo hay miles de hermanos nicaragüenses que están trabajando internamente, humildemente, como comandos, como campesinos. Hay gente que me llama y me escribe y que me pongo a descifrar sus mensajes, pero sé que lo hacen de todo corazón. Vamos a armar el muñeco, les guste o no, vamos a tratar de lograr nuestro objetivo que es derrotar, derrotar a esta dictadura sandinista que tanto daño le ha hecho al pueblo de Nicaragua. No podemos esperar otro año más, no podemos celebrar otro año más, necesitamos levantar la economía de nuestro país, necesitamos recuperar nuestra patria, necesitamos regresar otra vez a nuestra tierra. No tenemos necesidad, como lo he dicho, en muchas ocasiones nosotros, de andar en un exilio forzoso. No es lo mismo estar voluntariamente en un país porque vas a trabajar para ayudar a tu familia a salir adelante que salir forzosamente en un exilio forzoso. La iglesia católica ha sido destruida. Nosotros vamos a estar, quiero que también los que se contacten conmigo para que estemos en contacto, por favor, ya saben mi número, teléfono algunos, sin nombre, me lo pueden pedir internamente también, algunos ya lo saben, para que empecemos a trabajar a partir de enero, a partir de enero, a los grupos y organizaciones, a las distintivas, a los municipales, departamentales, comunitarios de barrios que están conmigo, aunque algunos creen que es mentira, no, del talima que no se quede, me entienden, no. Pero lo importante es que estamos trabajando con fe, con la esperanza en Dios, que Dios nos va a dar la sabiduría. Porque es de Dios que nos va a dar la sabiduría, es Dios que nos va a dar los recursos, ¿verdad? Tenemos que doblar rodillas, tenemos que pedirle a Dios de todo corazón que nos dé la oportunidad. Yo creo que Dios nos está dando un mensaje de que tenemos que unirnos, porque si no nos unimos, nos hundimos. Pero quiero hablar, hacer un paréntesis sobre este punto de la unificación. La unificación que yo siempre pido y he pedido al pueblo de Nicaragua es la unidad para sacar el sanguinismo, erradicar el sistema y salir adelante con una nueva historia para Nicaragua. No podemos seguir poniendo cabrillos, no podemos permitir que los mismos dinosaurios políticos que nos han venido manejando sigan manejando nuestra nación. Hay proyecciones, hay muchas ya trabajos que se están veniendo haciendo internos para hacer una propuesta a la nación, que yo sé que el pueblo va a estar muy feliz. No lo podemos hacer en este momento, pero sé que en algún momento vamos a estar todos bonificados. Necesitamos líderes, necesitamos gente que sea inteligente, que tenga capacidad. Necesitamos gente preparada de la universidad, necesitamos mano de obra inteligente para que podamos sacar adelante nuestro país. No lo podemos hacer solo nosotros, solo como grupo, como personas. Esta es una cuestión, como decía nuestra hermana Lucy, esta es una cuestión de todas. Y por eso yo siempre que quiero hacer algo, primero consulto con los directivos, con los miembros que estamos dentro de la Organización de Comandos, en los veteranos, en las organizaciones y grupos civiles, que estamos también en los grupos de hombres y mujeres y jóvenes. Y yo humildemente les voy a decir, como un campesino también, como un ciudadano nicaragüense, no quiero convencer a nadie. Yo creo que todos estamos convencidos de lo que queremos para Nicaragua. No queremos confrontarlos a nadie, no queremos matar gente, no queremos una guerra civil, lo único que queremos es que todos unidos saquemos a este grupo terrorista que no es político. Recordemos que el grupo terrorista del FSLN no es un grupo político, es un grupo que pertenece a un cartel, a un cartel de los soles, a los carteles que están trabajando con el crimen organizado que ha venido destruyendo nuestra nación y vendiendo nuestro territorio nicaragüense a los rusos y a los cubanos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Yo les agradezco mucho y acepto sus críticas. No somos perfectos, somos actos convocados, somos ciudadanos nicaragüenses, pero que sí tenemos la visión, la misión, los principios morales como comando de la libertad para lograr el objetivo que queremos. Nicaragua tiene que ser libre para todos, no para una agrupación, no para como hace usted. Tiene que ser un Nicaragua libre, donde nos respetemos entre nosotros mismos, donde no nos peleemos por políticas, ni por políticos, ni por ideología. Que sea un país libre en todo el sentido de las palabras, donde todos tengamos el derecho que se nos corresponde, donde nuestros derechos humanos sean respetados, y más que todo la vida de nosotros es lo más importante. Y quiero también reflejar en este momento un punto muy importante, que es con respecto a los veteranos de la contra nicaragüense, a muchos de las organizaciones. Quiero mandar un saludo a la organización Nueva Generación, de Comandos de la Libertad, que están también reclamando sus derechos, también que han hecho conexión conmigo, que también estamos dispuestos a apoyar, a investigar cualquier derecho que a ustedes se les sea interrumpido o que se haya sido saboteado por los dictadores, por la corrupción de Nicaragua. Es muy importante decirles que aquí nosotros solos no podemos hacer, aunque tengamos todo el amor. Necesitamos estar unidos, necesitamos estar unidos en todo el sentido de la palabra, pero con la idea y la finalidad, con un objetivo claro que la nación está esperando. Una unidad sin complicidad, una unidad donde realmente se mire que hay un cambio definitivo para Nicaragua, donde hay un cambio de sistema, donde haya una libertad, una justicia, y donde todos seamos felices, no importando si tenemos dinero o no. Yo creo que el dinero es lo de menos. Ahorita lo importante es la unidad de todos nosotros. Ya después veremos. Ya unidos le echamos al chanchito a como sea y salimos de cualquier problema. Pero en este momento necesitamos doblar, bajar el ego, ser humildes, bajar la prepotencia, la ambición al poder, la corrupción y la maldad, la traición. Hay muchos que se han vendido por dinero y recuerden que el dinero se acaba pronto. Les agradezco a todos ustedes desde Radio 15 de septiembre. Gracias por el apoyo que han prestado a nosotros. Síganos animando también que nosotros necesitamos a veces antes. También cometemos errores, también que no entendemos muchas cosas, pero sabemos que Dios nos va a iluminar la mente para seguir adelante, ayudar a nuestra nación. Y todos juntos celebremos este fin de año, aunque algunos con mucho dolor. Y sabemos que no es más lo que está pasando en Nicaragua. Seguimos pidiendo por la libertad de hacerse los secuestrados políticos. Por la libertad. Que Dios nos bendiga. Saluda a su hermano Donaria San desde Radio 15 de septiembre. Y si no hay alguien que pueda despedirse, pues nos vamos. Nos vamos. Que Dios me lo bendiga y gracias por su tiempo, hermano. Tenemos un arduo trabajo. Tenemos una misión grande que cumplir para Nicaragua, como es liberarla del sandinismo opresor que hoy tiene secuestrado a nuestra nación.